Bienvenidos a GONAI LIFE, aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez como sabéis hace poquito hemos llegado a los 40.000 suscriptores Así que os traigo un especial de Slender, el último capítulo de Slender que subí os gustó bastante Así que he traído otro mapa que se llama Sanatorium, creo que me voy a acojonar vivo y va a estar divertido Así que espero que lo disfrutéis chicos Y bueno, estamos aquí en un sitio que no tengo ni idea de donde estamos A ver, vamos a empezar a movernos Y estoy completamente a oscuras, sé que me voy a cagar mucho, la última vez lo pasé fatal Si os fijáis, por ahí se puede ver que lo estoy grabando de día, aunque a oscuras Porque la otra vez la verdad que lo pasé muy mal cuando terminé de jugar Slender Así que esta vez lo he hecho a oscuras, pero de día para luego relajarme viendo el sol un rato y eso Así que, me pongo nervioso Vamos a ver como va este mapa, de que va o que le pasa A ver si encontramos algo, sé que hay un montón de habitaciones Mucha gente me dijo trucos, en la otra vez que jugamos De que no mirar atrás De bueno, un montón de cosas Incluso algunos, que tramposos Dijeron que lo vieron sin volumen porque daba menos miedo o algo así Pues nada chicos, tenéis que poner el volumen ese, valientes Vale, estoy viendo una nota Uh, imagináis a Slender cagando Por aquí, eso sí que sería miedo A ver It came from the forest, viene del bosque Dios, ya empieza la musiquita sexy Ay, hay que, empieza a entrar el buen rollo Vale, vamos a ver No sé por dónde ir, hay un montón de zonas Joder, la música, macho Me pone de los nervios A ver Por dónde ir No he jugado nunca, ni siquiera lo he visto en algún vídeo ni nada No sé dónde pueden estar las notas Vale, por aquí hay otra Que pone No one survives Nadie sobrevivirá Vale Vamos a ver Es que, o sea Parece fácil no mirar hacia atrás Pero no es tan fácil Porque me come la curiosidad de saber si está detrás mía Y esto que es una estatua de un león Joder, qué mal rollo Vale, aquí hay un ascensor Podríamos coger el ascensor e irnos Eso sería lo más inteligente Bueno, vamos a ver A ver Por aquí, ¿qué hay? Me estoy poniendo de los nervios La música y los pasos, además No ayudan, no ayudan Los pasos no ayudan Ay, chicos, ay, chicos ¿Cuántas páginas conseguiremos? De hecho, no sé si es igual que con el bosque que sale a veces O algo así, no sé A ver, esta sala no la he visto Hay máquinas de comida Cogemos algo ¿Queréis una... un refresquillo? A ver, bueno Y aquí para coger comida ¿Qué es esto? Bueno, si es un sanatorium Será un hospital o algo así, ¿no? Aquí Cogemos unos heladitos o algo Vamos a ver Me están dando paranoias Oigo ruidos por ahí Bien, otra nota Vale Always watching Siempre mirando Bueno Bueno Bien Empieza música más sexy aún ¿Qué mal lo pasó con esta música? Subir el volumen, eh, chicos No seáis cagaos ¿Qué es esto? Una camisa de fuerza ¿Qué es un manicomio esto? A ver ¿Dónde estarán? Maldito Slender Asqueroso No me ha dado ningún susto aún Me lo estoy oliendo algo fuerte ¿Qué es esto? Out of sight Me da igual ¿Qué? A ver No No, 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 no Está ahí, está ahí, está ahí Estaba en el marco de la puerta Mírale, mírale Me está siguiendo Me está siguiendo Corre, corre Y en este te puedes cansar O no No sé Estoy corriendo mucho No sé Voy a dejar de correr Por si acaso Un poco más Venga Dios No sé por dónde ir Se me está poniendo la piel de gallina Joder con la música No sé si habéis jugado en Lender Os digo exactamente igual Que lo que os dije en el otro Gameplay Se ha ido la imagen ahí por un segundo Bien Eso me mola ¿Eh? Otra nota To my girl No sé qué Bueno Yo ya dejo de leerlas No me importa mucho Solo quiero cogerlas E irme a mi casa Dios Otra vez estamos en la sala del león ¿Qué está pasando? ¿Estamos dando vueltas? No sé por dónde ir la verdad Y la música está cambiando Ahora se oye algo ahí Como ¡Uh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver ¿Dónde está? Dios ¡Uf! Me tengo que relajar Vale Esto de las lavadoras ¿Hemos pasado por aquí? No Bien Otra notita No puedes escapar ¡No! Escape Llevamos seis ya chicos Venga Que al final lo hacemos y todo A ver Qué mal rollo me da este pasillo Vale No veo nada ¿Dónde está ahora? Se ha ido fuerita de acá ¿Qué pasa? ¿Dónde estás maldito? Dios La música está cambiando todo el rato Me da a mí la sensación Eso Ahí ya hemos estado Yo creo Estoy dando vueltas Sí Porque ahí está la camisa esa de fuerza Que hemos visto antes No sé Para dónde ir Vale Esa zona no me suena para nada Esa zona con Con algo por ahí Que se está medio cayendo O algo así En el suelo A ver Y esto tampoco me suena No sé ¿Dónde estás maldito? Bueno Esta zona no me suena Me voy a meter Para aquí A ver ¿Habrá algo por aquí? No No hay nada Ah Otra nada No sé qué pone Me da igual Siete, chicos No, la música cambia No, 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 no Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Venga Corre, corre Corre Corre, corre Y la música que le pasa Se ha vuelto loca ¿Qué cojones? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Eh! Acaba de aparecer ¿Lo habéis visto? Bueno, 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 bueno Bueno, corre, corre Corre Oye, estaba mirando a un sitio Y de repente ha aparecido La piel de gallina, chicos ¡Uh! No me sigue, no me sigue No me sigue, no me sigue Dios, la música Que es Música extrema ya Hostias, otra vez en los baños Estamos dando más vueltas Ahora sí que Slender está cagando No Eso me daría miedo A ver Y olería mal también A ver, a ver A ver, a ver Y esta zona me suena Estamos dando vueltas La zona de las lavadoras Que hemos estado antes Vaya lío de mapa Y nos queda una página, ¿no? Bueno, bueno, bueno Esto es por donde empezamos Voy a ir por el otro lado Que no me suene, yo creo Dios, la maldita música A ver, voy a girar por aquí A ver Es que no sé Hay un montón de pasillos Estaba ahí O estoy flipando Me sigue, no me sigue Me sigue Estoy volviendo al mismo sitio No puedo Me está correlando No 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 Slender de Slender de Que joder Uy, como me pone Este juego De los nervios Bueno, chicos Espero que Os haya gustado Este especial De Slender Por los 40.000 Suscriptores Si os gustan Este tipo de juegos De miedo Y eso Dejadlo en los comentarios Puedo a lo mejor Hacer algo más Y como os digo Espero que os haya gustado Simplemente dejad Un like Que apoya demasiado Supara más vídeos Como siempre Y espero no volver A jugar a Slender Un saludito Y hasta luego